Porque en el juego de la vida, todos tenemos un mismo rival. Prepárate para vencerlo en los Street Games. Una competencia contra ti mismo. El sábado 9 de abril a las 14 horas, seguido de nuestra celebración a las 17 horas, en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Te invita la red de jóvenes adultos.